Tu mamá te va a pegar del guaranguito son el sanguito y del guaranguito son el sanguito Pumita te voy a dar, pumita te voy a dar, te voy a dar, anda avísale a tu mamá Te voy a dar, te voy a dar, anda avísale a tu mamá A tu mamá, a tu papá, a tu mamá A tu mamá, a tu papá, a tu mamá De la la re, de la la re, de la la, de la la re, de la la re, de la la re Bueno, se vive. Sigue. Gracias por ver el video.